Arano Box y Didsport Fight presentan Coria vs Pucheta, la pelea En un sensacional cruce de medianos Además, Sandra la gloriosa Villaruel Axel Peralta, Matías Coria y el Chino Farías En una noche imperdible Sábado 16 de julio 21 y 30 horas Polideportivo General Pass Invitan Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba Hotel Fundaenfa y Fintabox